Bueno, pero me puedes decir quién eran los presocráticos. Mira, los presocráticos eran Tales de Mileto, era el número uno. Luego siguió Anaximandro, luego siguió Anaximenes, luego siguió Pitágoras, Parmén, luego siguió este Heráclito, Heráclito de Peso o Heráclito del Oscuro, y luego siguió Parménides. Cada uno pensaba que había un diferente Arjén. ¿Qué es un Arjén? Un Arjén es el principio de todo, de dónde viene la Tierra. Igual a cualquier elemento. Ajá, ellos pensaban de diferentes elementos. Por ejemplo, Tales de Mileto, que era el primero, pensaba de que era el agua. También. Esta Anaximandro pensaba de que era el Aperón. El Aperón es lo indeterminado, que es solo uno. Él pensaba que era solo uno, pero que no se sabe qué es. Pero que no había nada igual a eso. ¿Y cuál era el teorema de Tales de Mileto? Es todo cuerpo sumergido en un fluido, experimenta una puja vertical y hacia arriba, es igual al mismo peso el volumen que desaloja. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando tú agarras un envase, lo llenas de agua y metes dentro otro envase, si agarras tu puño a un objeto o cualquier objeto, con la fuerza de repente que tú le pegues al envase del medio, el agua va a subir. Mientras con un golpe más duro, el agua va a subir con ese mismo golpe, así con esa misma fuerza y más rápido. Es como la tercera ley de Newton, una acción trae una reacción. ¿Y cuál era Pitágoras? Pitágoras pensaba a la gente que eran los números, porque tú si sumas uno, más dos, más tres, más cuatro, te da diez. Él pensaba que el nueve y el seis eran números así como juntos, como mágicos. Y pensaba que el número diez era un número perfecto, era el número perfecto, el mejor número de todos. Él pensaba que todo venía de los números. ¿Cuál era su teorema? Su teorema es, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A ver, explícamelo. Por ejemplo, cuando tú agarras un triángulo, estos son los catetos. Y esta es la hipotenusa. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si este cateto es tres, su cuadrado es nueve. Y si este cateto, por ejemplo, es cuatro, su cuadrado es diecis. El dieciséis más nueve es igual a veinticinco. El resultado que te dio se le suma a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de veinticinco es cinco. ¿Cuál es la raíz cuadrada de cuarenta y ocho? ¿Cuarenta y nueve? No, de un número que tenga raíz cuadrada. De sesenta y cuatro, por ejemplo. ¿Sesenta y cuatro? Ocho. Ocho. ¿Eh? Ocho. Ocho. Trescientos. ¿Tresenta y seis? Seis. Ocho. A ver, tres mil doscientos quince más nueve. Tres mil doscientos veinticuatro. 3.233 3.242 3.251 3.261 3.269